Bienvenidos mis lindos niños, mis lindas niñas, muy bien, a nuestras clases virtuales que ya estamos reiniciando nuevamente y esperando pues que ustedes ya empiecen con energía después de descansar estos días que han compartido ustedes, ¿no? Muy bien, también bienvenidos a ustedes mamitas y muchas gracias porque están apoyando a sus niños. ¿Qué día estamos hoy chicos? Muy bien, estamos martes 10 de agosto del 2021. Para saludarnos empezamos con una linda canción, ya chicos, vamos a cantar la canción. Hoy te quiero agradecer Señor por mi papá y mi mamá, por los padres que Jesús me dio para que me puedan cuidar. Hoy te quiero agradecer Señor por mis hermanos, hijos de mis papás. Con ellos por los adultos puedo cantar, con ellos feliz y siempre estar. De gracias a mi familia porque me aman y también me cuidan. Es mi familia y para mí es perfecta, mi familia llena mi corazón. Muy bien chicos, qué linda nuestra canción, interesante, ¿no? Muy bien chicos, qué bonita nuestra canción. ¿De qué estaba hablando nuestra canción? Muy bien, de nuestra familia, ¿no? Que estamos agradeciendo a Dios por tener nuestra familia. ¿Y qué es una familia para ustedes? A ver, muy bien, Junior me dice que es un grupo de personas que viven ¿en dónde? En una misma casa, muy bien, la cual están unidos, ¿no chicos? Donde ahí pues comparten muchas cosas interesantes con la familia. ¿Y quiénes lo conforman la familia? A ver, levante la mano. Muy bien, Maricruz, a ver qué me dice. Papá, mamá, los hermanos, muy bien. Y me está diciendo también, ahí Génesis, los abuelitos. Algunas familias también viven con los tíos, ¿no? Y todos forman una linda familia que viven en una misma casa. Muy bien. ¿Y para qué tenemos una familia, chicos? A ver, ¿qué me dicen? Muy bien, me está diciendo Brianna Camila, para vivir juntos. Muy bien. ¿Y cómo debe vivir juntos esta familia? En armonía, muy bien, compartiendo, compartiendo muchas cosas, muchas actividades, ¿no es cierto, chicos? Porque también se puede ayudar. Se dan amor, se dan comprensión, cariño. Muy bien, eso es tener. Y yo les digo a ustedes, ¿podemos vivir, a ver, sin familia? A ver, ¿qué me dice ahí Luis y yo? ¿Puedes vivir sin familia? ¿Qué me dice ahí Caleza, Evans? ¿Se podrá vivir sin familia? No, muy bien, no, ¿por qué? Porque se sintieran muy bien solitos, ¿no? No tuvieran con quién hablar, con quién compartir, estuvieran tristes sin familia. Y no podemos vivir sin familia, muy bien. ¿Y qué hacen ustedes en familia? A ver, chicos, cuéntenme. Muy bien, Luisinho me dice que se va a pasear. Ah, James, ah, muy bien, comparten una comida, un almuerzo en familia. Yabornán, ¿qué hacen en familia? Ah, en familia, ¿qué hacen? A veces celebran cumpleaños, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, me está diciendo ahí que también ven televisión, muy bien, ¿no? Entonces comparten muchas actividades importantes con la familia. Sí, muy bien, ¿no? Momentos especiales porque a veces cuando nosotros queremos un consejo, algo de la familia, a veces uno se siente triste, podemos decir a nuestra familia que nos consuele, nos proteja, ¿no, chicos? Muy bien, entonces esa es nuestra familia que nosotros tenemos. Entonces vamos a ver nuestro propósito el día de hoy. Chicos, voy a leer cuál será mi propósito. A ver, miren, chicos, acá yo voy a decir el propósito de hoy es que los niños y niñas mencionen las actividades que realizan juntos con su familia, expresando las diversas emociones que sienten ustedes y los demás integrantes, además de proponer qué otras actividades puede realizar. Uy, qué interesante, ¿no? O sea, emociones, actividades que podemos realizar con la familia, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ya viendo nuestro propósito de hoy, yo pues les voy a comentar algo muy interesante, ¿ya, chicos? ¿Qué será? Les cuento, pues, que mi sobrino, yo tengo un sobrino que se llama Leandro, también tiene su nombre este sobrino, a mí me pregunta un día que estaba sentada ahí trabajando y me dice, tía, este, ¿cómo, me dice tú, te sentiste, pues, cómo lo pasaste en familia? Entonces la pregunta que me hizo mi sobrino era, ¿qué cosas hacía yo con mi familia, pero cuando yo era niña? Ah, imagínense, o sea, yo me puse a pensar y digo, cuando yo era niña, ¿qué hacía con mi familia? Entonces yo recuerdo, chicos, les cuento, que cuando yo era niña, pues, yo tenía mi familia, ¿no? Mi papá, mi mamá, mis hermanas, pero recuerdo, pues, que mi papá trabajaba siempre, se levantaba temprano y se iba a trabajar todo el día. Mi mamá también se dedicaba a trabajar en la casa, haciendo todas las cosas, y aparte ella hacía, pues, sus tejidos que le gustaba hacer, ¿no? Pero yo como niña no jugaban conmigo, porque como niños nosotros queremos jugar, queremos contar algo a nuestros papás, entonces no tenían tiempo para mí para jugar. Entonces yo jugaba con mi hermana, o a veces jugaba sola, pero necesitaba, ¿no?, de mis papás que me apoyen, necesitaba de repente, a veces me sentía un poco triste, o algún miedo de repente, yo también sentía algún miedo de repente, ¿no? Entonces yo quería decir a alguien, quizás a mi papá quería decirle, pero tenía un poco de miedo, porque mi papá era una persona bien estricta, ¿no? No le gustaba darnos mucha confianza solamente para obedecerle, pero ¿a quién tenía confianza yo? Yo tenía confianza a mi mamá. Entonces, chicos, a mi mamá yo le contaba, pues, mis problemas, le contaba también mis gustos, lo que a mí me gustaba, lo que yo pasaba a ir a la escuela, le contaba más a mi mamá. Pero a mi papá no lo contaba, yo necesitaba una confianza, no tenía un poco de temor, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que eso me sucedió? Ah, quizás porque mi papá era muy recto, ¿no? Quizás, ¿no? ¿Y qué puedo hacer, chicos, para tener yo una respuesta? ¿Qué puedo hacer para yo saber por qué me sucedió eso de no tener confianza con mi papá? ¿Qué debo hacer? Preguntar. Pues, ¿a quién puedo preguntar? Muy bien, ¿a quién, chicos? Lo tengo que preguntar a mi mamá, ¿no? Para que me diga cuál fue la respuesta que eso sucedió. Entonces, para que yo pueda preguntar, ¿yo puedo qué hacer? Ahora, para comunicarnos, llamar por teléfono y preguntarle, ¿no? Entonces, chicos, yo le voy a llamar por teléfono a mi mamá para preguntarle, ¿ya? Para decirle qué es lo que sucedió. A ver, vamos a ver qué es lo que me da de respuesta, ¿ya, chicos? A ver. Muy bien. A ver, mamita, ¿cómo estás? Muy bien. Mamita, te quiero hacer una pregunta sobre eso que yo sentía temor cuando era yo niña, ¿no? Que yo no tenía confianza con mi papá en contarle mis gustos, lo que yo quería hacerlo y siempre lo hacía contigo. A ver, ¿qué consejo me puedes dar? ¿Qué respuesta me puedes dar? ¡Ay, ya! Eso, entonces, faltaba. Ay, sí, pues, eso es lo que necesitaba, entonces, de niña, tener, ¿no? Muy bien, mamá, por darme ese consejo importante para yo también saber. Ya, mamita, cuídate, entonces. Ya, gracias por la respuesta que te estoy preguntando. Muy bien. Muy bien, chicos, entonces, ¿saben qué me dijo mi mamá? Me dijo que yo debería tener confianza con mi papá, ¿no? Que no debería tenerle miedo, sino tener bastante confianza, así como lo tuve con mi mamá, también con mi papá. Entonces, chicos, es importante en la familia que estamos unidos y todo lo que queremos decirle, dialogar, la comunicación con nuestra familia. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿a ustedes les pasó lo mismo, quizás? ¿Ah? ¿Qué me dicen? ¿Les habrá pasado lo mismo? ¿Qué necesitan ustedes, quizás, de su familia? ¿Algún consejo? ¿Alguna comprensión? ¿Un tiempo para que jueguen con ustedes? ¿No? Más diálogo, compartir momentos importantes con su familia. Como me dicen con la familia, antes estamos hablando qué hacemos, qué momentos importantes, qué actividades realizamos en familia. Entonces, eso es lo importante, ¿no? ¿No sé tus chicos? Entonces, ¿qué más sucede cuando compartimos juntos en familia? ¿Qué más sucede, chicos? Cuando estamos juntos con la familia, todos unidos. ¿Qué decimos? Bien. Ahí me está diciendo, este, pues, Yahaira dice, somos solidarios, ¿no? Claro, la familia debe ser solidaria, debemos escuchar las opiniones de todos, de todos los hijos que estamos ahí, de los integrantes, de los miembros de la familia. Este, somos tolerantes también, ¿no? Y también nos demostramos, especial en una familia, el amor, el respeto, chicos. Eso es lo más importante que debemos tener en nuestra familia, ¿no? Entonces, chicos, todo este tema tan interesante es ahora, es sobre nuestra familia. ¿Qué hacemos en familia todos juntos? Por eso que nuestro propósito de hoy, chicos, ¿qué dice? ¿Qué vamos a hacer ustedes? Van a mencionar, pues, las actividades que realizan juntos con su familia. Muy bien. Y van a expresar ustedes sus emociones, van a dar sus opiniones, y luego van a proponer otras actividades que realizaran ustedes también en su familia, mamita, papito, tío, abuelita, hermanos. Vamos a ver otras actividades a realizar. Eso van a hacer y vamos a ver que nuestra familia es única e importante. Muy bien, chicos, entonces, el tema de hoy muy interesante y sé que a ustedes les ha gustado el día de hoy y lo más importante agradecer a Dios por nuestra familia que tenemos. y el amor que debe existir en nuestra familia. Bien, chicos, entonces, me despido hasta la próxima clase y a seguir cuidándonos, ¿ya? Chao.